De muy provechoso se catalogó el recorrido por el territorio aramontino de un grupo de integrantes del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, quienes valoraron de positivo los resultados que exhibe el proyecto Prodegán en la región centro-oriental del país, el cual ellos apoyan. En el intercambio, con una representación de campesinos de las 105 cooperativas insertadas en el programa de los municipios Guaymaros, Ibanicú, Jimahuayú y Camagüey, se evaluó la llegada y uso de los recursos y el financiamiento, producción, comercialización, calidad, rendimientos, preparativos, perspectivas e impacto social. Durante estos cuatro años de Prodegán en Camagüey se han beneficiado más de 11.500 familias con oportunidades de empleo, sobre todo en mujeres y jóvenes. A través del proyecto Prodegán hemos tenido más producción de leche, ya tenemos la finca limpia completa, producción de carne, los equipos, recursos, alambres, varios equipos que han venido a trabajar aquí, el camino se va a hacer por el proyecto Prodegán también. De forma general, se observa en las unidades seleccionadas una reanimación en la producción de carne y leche. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.